Gabriela Vallejo, otra de las jugadoras importantes en el arquitecto de Guamaní. ¡Felicaciones por el triunfo! Bueno, cuéntanos tu trayectoria. Bueno, pues dale el apoyo de la... ...comendó que es... ...bueno, la pinta de la... ...se era 20 y ahora también... ...ah, la responsabilidad en el Campeonato Policial va a ser... ...la provincia de la Vallejo... ...envieres a los que... ...como lejos... ...como lejos... ...como lejos... ...es una pared... ...cabrón... ...a la sazlaría. Gracias. Gracias. Gracias.